Muchas gracias. 15 organizaciones de la provincia fueron beneficiadas con el Fondo Presidente de la República. Hasta la Comuna de Los Álamos llegaron los representantes de las 15 organizaciones sociales de la provincia de Arauco, que fueron beneficiadas con el Fondo Presidente de la República, ayuda económica que se entregó en una ceremonia organizada por la Gobernación Provincial. Habían dos fondos, el tema del FONDEF, una línea y el otro del Fondo Presidente de la República. Acá en la entrega oficial le entregamos aproximadamente a 15 organizaciones dentro de la provincia y por lo tanto la invitación es que sigan participando y postulando a otros fondos que tiene el gobierno. La Comuna Anfitriona fue una de las más favorecidas. Entre las instituciones beneficiadas aparecen talleres de mujeres, clubes deportivos y juntas de vecinos. Pero una de las instituciones que recibió un aporte por uno de los montos más elevados de la provincia fue el Cuerpo de Bomberos Local. Es feliz porque es un proyecto de mayor envergadura que hubo en la provincia. Nos entregan 24 millones de pesos. Con lo que vamos a adquirir vamos a reforzar mucho, tiene que ver con el carro de rescate, en muy buenas condiciones. También el proyecto tiene que ver poco sobre la protección de nuestros bomberos. Hay uniformes normados, que el valor de un uniforme normado para que la comunidad entienda un poco y se dé cuenta de los requerimientos de bomberos es alrededor de un millón de pesos por cada uno de los uniformes normados. Tenemos en este proyecto 20 uniformes normados. Es un equipo como para hacer aeróbica y también postulamos a una firmadora para cuando estamos en reuniones compartir y tener recuerdos. Este proyecto está estimulado en el mantenimiento de elementos para la sede, para el club deportivo. Vale decir, sillas, mesas, amplificaciones y otros enceres. El Fondo Social Presidente de la República tiene como objetivo financiar proyectos e iniciativas de carácter social que contribuyan a apoyar y complementar las políticas de inversión social del gobierno.